Bueno, acaban de llegar acá a Quinta Cuatro, los campeones provinciales. Raúl, presidente de la asociación. Bueno, contanos un poquito cómo estás. Hola, buenas noches. Con mucha alegría, con mucho entusiasmo, mucha euforia, ¿no es cierto? Por este campeonato que trajimos. Esquina se llevó todos los premios, tanto el campeón como subcampeón. Así que nos acompañó un chico de Libertador, que salió subcampeón. Así que estuvimos ahí, de 10. Un campeonato muy fructífero. Una maravilla. Bueno, Raúl, después vamos a hablar del esfuerzo que hacen y todo. Juancito Fernández, contanos un poquito dónde estuvieron. Estuvimos en Montecasero, jugamos un gran torneo. Y un agradecimiento grande para todas las muchachadas que han trabajado mucho para que esto sea un gran triunfo para Esquina. Y muy contentos, gracias a Dios, nos fue bien. Y Esquina trajo campeonato y subcampeonato. Bueno, ¿qué categoría? Fue Díaz, contanos. Y bueno, a ver, ¿con quién empezaron jugando? A ver si te acordás de todos los... Después vamos a ir hasta la semifinales. Sí, son muchos, no me acuerdo. Pero fue torneo de tercera, de pareja. Se me dio con el hombre Juan. Un hombre muy grande. Muy importante para mí, ganar un torneo con él. Con mucha experiencia. Él me alentaba dentro de la cancha, como él es más jugador que yo y más escogido por las canchas de bocha. Bueno, muy contento. Y la verdad, para Raúl Mendoza también, que nos acompañan siempre en los provinciales. Y para todos los muchachos de la bocha que te apoyan, que tuvimos en Montecasero. Y la verdad, muy, muy contento. Yo le dije a Juan, en un momento, Juancho, yo quiero jugar a la bocha con vos y quiero salir campeón provincial. y se me dio muy contento. Bueno, Juan, ¿cuál fue el partido más complicado? ¿Te acordás o no? Sí, fue contra un equipo de Bellavista. Y todos los partidos son complicados, porque ningún partido no gana paz. Pero gracias a Dios, anduvimos bien, bien. Pasamos malos momentos, pero con mi experiencia, ya sabés, sobrelleva. Una historia viviente. Acá te decía, tiene muchos años, ¿no? Bueno, semifinales, ¿con quién jugaron? A ver, ¿te acuerdas? Semifinal jugamos contra... ¿Vellavista? ¿Vellavista? Sí, Bellavista. Contra Bellavista, un equipo de Bellavista. ¿Te recordás los tantos...? ¿Molina? Molina. Así que ya salió campeón provincial. Acá en esquina tuvo también. Provincial individual salió el hijo. Y bueno, ahora nos queda el Nacional de Neuquén a mediados de abril, así que vamos a ir todo nuestro grupete para allá. ¿Clasificaron para el torneo ahora allá en Neuquén? Va a ir el campeón individual, los de pareja, y falta el torneo provincial del trío. Ese se hace en Curuzú, ahora para el 9 de abril. Los que clasifican ahí, se va todo ese contingente representando a Curuzú. Bueno, a ver, ¿con quién fue, Díaz? La final fue contra esquina. Sabemos que tenemos un semillero que juegan bien, lo utilizan a la bocha. Y bueno, se me dio a mí. Muy, muy contento. Muy contento con el pibito que jugó, que es mi compañero de ahí del club. Y bueno, la verdad, muy contento y no tengo palabras para... ¿Cuántos años tenés? 22. ¿Y vos hace más de 22 años que juegas a la bocha o no? 47. ¿No doblás? Bueno, ahí sabemos que hay un buen semillero acá también, así que bueno, tu mensaje final para todos los chicos que juegan en bocha. Mirá, que toda la juventud se dedica al deporte. Porque es la única forma que pensamos aquí, en esa bandera. Que esto es algo. Buenísimo. Los agradecimientos para el señor presidente de la Asociación de Bocha. Si van de caravana con bandera amarilla, van a pensar que ganó Boca, pero todavía no termina en plástico. No, no, porque sea de amarilla y negra. No, agradecimientos, obviamente, en la municipalidad de esquina, con balde de combustible siempre presente con nosotros. Todos los beneficios que hicimos nosotros, gracias a las personas que colaboraron con nosotros. Tanto las polladas, las empanadas, todo lo que fuimos haciendo nosotros, las rifistas, todo eso nos sirvió para llevarlo en este campeonato. Así que nos fuimos un buen, un gran contingente y trajimos la copa, trajimos el premio. Ahí está llegando el subcampeón. Bueno, cerramos acá como único medio, esperando el quinta a cuatro. A ver, vení, venga acá el subcampeón. Nombre, apellido de Pueblo Libertador. Gonzalo Patricio. ¿Gonzalo? Gonzalo Patricio. Bueno, perdiste la final contra estos dos fenómenos. ¿Cuántos años tenés? 15 años. Uy, un camino todavía para recorrer. 15 años tengo. ¿Primer provincial que jugaste o no? Sí, primero. ¿Y cómo te sentiste? Bien. ¿Contento o no con el subcampeonato? Sí, contento. ¿Quién era tu compañero? ¿Con quién jugaste? Contanos. Dani, Camil. Dani, Dani Camil. ¿De dónde? De Libertador. ¿También los dos de Libertador? Sí. No, él de acá. Yo soy de esquina. Ah, también. Bueno, cerramos de esta manera, eh. Gracias a Juan, un poquito más atrás, con la caravana que va a salir ahí. Gracias, eh.